narcotráfico y estos policías mexicanes estamos en comunicación con la fiscal Lorena Ledesma buen día doctora, ¿cómo estás? sí, buenos días, ¿cómo están ustedes? bien doctora seis meses de juicio oral que ayer concluyó con una condena bastante ejemplar sí realmente fue un juicio muy largo creo que fueron siete meses incluso siete meses de varios de varias sesiones ayer terminó con una sanción realmente creería yo, ejemplificadora sanciones muy altas para funcionarios públicos y también sanciones altas para las personas que introdujeron o la persona que introdujo la droga al país después hubo otras sanciones que fueron también altas, pero considerando el reproche el tribunal fue graduando estamos muy satisfechos con satisfecha con la condena y con el resultado de la investigación doctora, ¿en qué momento se mezcla el ilícito cometido por los policías con el ilícito de tráfico internacional de drogas? ocurre un evento donde nosotros recibimos una información que una aeronave descendería en San Pedro hace que se pida la orden de allanamiento nos constituimos al lugar y tremenda sorpresa que le encontramos en el lugar a ocho personas que no formaban parte de los considerados narcotraficantes en ese momento cuando ingresa la primera parte de la comitiva que son los agentes de la SENAT son recibidos por disparos altamente fulminantes que tuvimos que esperar un buen tiempo para poder ingresar para que la fiscalía ingrese al lugar una vez que aseguraron el lugar y estaban presentes en el lugar nueve policías y con ellos un civil que no formaba parte del objetivo del Ministerio Público entonces desde ahí empezó una discusión en cuanto a la legalidad o no del procedimiento ellos hablaron que comunicaron el procedimiento y bueno, la investigación permitió ya con el allanamiento que se hizo en Santa Rosa la dirección general de prevención y seguridad en ese momento allanamiento en la dirección de inteligencia en la dirección de 911 en la comisaría 18 de Santa Rosa se pudo constatar que el grupo de personas que estaba de manera irregular estaban con permisos no tenían una orden de allanamiento no habían comunicado el procedimiento al agente fiscal de turno en ese momento y bueno, y ahí se construyó un poco la hipótesis y lo que se probó en juicio ayer perdón doctora ellos alegan los uniformados alegan que estaban en un procedimiento ahí hubo como dos procedimientos usados ya que ellos tenían la misma información sensible que manejábamos nosotros el ministerio público y que ellos por eso estaban en el lugar pero estaban en la actitud de detener a nadie cuando ustedes llegaron estaban con una información más sensible que la tuya no ellos estaban fue un campamento el hecho se produce el 17 de mayo del 2019 la flagrancha o el hallazgo de la droga se probó un juicio que este grupo de policías ingresó en la madrugada del 15 de mayo a esperar que la aeronave de Siena evidentemente tenían la misma información sensible que nosotros solamente que el procedimiento de ellos nos fue un procedimiento legal o sea no era luego un procedimiento la intención de ellos era otra cosa era ir ahí así te damos cobertura y darnos la plata sí eso se probó un juicio y bueno ya después se indagó quien era la autoridad responsable jerárquicamente de esa estructura porque es una estructura que no solamente estaba integrada por un grupo de fuerzas policiales sino que estaba integrada por la dirección de inteligencia la dirección de 911 agentes asignados agentes policiales asignados a esas detencias perdón cuando decís la estructura te referías a la estructura criminal doctora no a la estructura de agentes policiales la estructura la estructura de narcotraficantes por decirlo así ayer el tribunal estableció tres grupos bien diferenciados entonces un primer grupo que ellos le llamaron los que efectivamente traficaban la droga el segundo grupo que son los agentes policiales que estaban en el lugar sin estar legitimados para el efecto y el tercer grupo que es la incursión que hacen los agentes de la CENAT fueron recibidos por disparos de alto tenor que inutilizó la aeronave por la cual ingresó la droga al país entonces estamos hablando dispararon a la aeronave sí dispararon a la aeronave y a la incursión de los agentes de la CENAT porque ellos fueron sorprendidos también en ese momento claro o sea lo que se probó es que llegaba una avioneta un grupo de policías sabía que llegaba fueron a decirle páguenos y les dejamos continuar sí eso se probó se probó la extorsión agravada extorsión agravada fue el hecho sí extorsión agravada extorsión agravada en grado de tentativa porque si bien es cierto se produjo el resultado no se dio a causa de la incursión de los agentes de la CENAT y del Ministerio Público pero no se dio el resultado por acciones ajenas a los acusados claro por eso se probó extorsión agravada se conoce como mexicanedad sí doctora y en la balacera describirle un poquito más para que nuestros teleoyentes y principalmente esas personas que no conocen esos lugares ¿qué hacen usted el equipo fiscal me supongo tu asistente el chofer el secretario fiscal o algún técnico que va con usted ¿qué hacen mientras los disparos se mantienen a unos kilómetros se mantienen ahí cerquita ¿cómo pasa esa situación? este fue un inmueble que está ubicado en un distrito que se llama Jugagua Azul el acceso de la calle principal de Santaní teníamos una distancia considerable y era de difícil acceso la información primaria es que el avión bajaría entre las 06 y 07 y esa información teníamos corroborado por técnicas especiales entonces ya tengo yo la certeza que el avión ya tenía la certeza en ese momento que el avión ya aterrizó y desde ahí porque teníamos un circuito de radio desde ahí empiezan y ahí yo tomo conocimiento a través de la radio de esos golpes de radio que efectivamente se daban estos disparos después me acerco a la zona y seguían los disparos que fue por un tiempo importante porque los cartuchos que se encontraron y se levantaron la forma en que se inutilizó la aeronave porque la aeronave tuvo que ser trasladada a Asunción ya en un camión grande porque se inutilizó la capacidad y perdió su capacidad de vuelo bueno entonces una vez que tuvimos la certeza que el escenario estaba controlado de alguna manera ingresamos y ahí se da esta conversación donde yo pregunto qué hacían ellos cuál era la orden cómo estaba me comunicó con el comandante en ese momento el comandante desconocía el procedimiento es un procedimiento donde necesariamente debía debería estar la autoridad encargada de prevención en el narcotráfico en ese momento no estaba ningún agente policial asignado a esa dependencia me comunico con el agente fiscal que ellos dijeron que habilitó el procedimiento que igual era de por sí regular porque es un inmueble privado donde necesitaban una orden de allanamiento corroboro todos esos extremos en ese momento ya ellos estaban detenidos y si puestos a tierra con las otras personas que llegaron en la aeronave y que estaban en el lugar facilitando bueno una vez que yo corroboro esa situación en ese momento ordeno la detención también del segundo grupo que estaba porque nadie reconoció el procedimiento nadie asumió y bueno después iniciamos ya lo que dije constituciones allanamiento a la dirección general de San Pedro buscando algún documento que nos permita sostener alguna orden de servicio y ya ninguno ninguno y se pudo constatar que efectivamente había agentes policiales que estaban de permiso desde el 2 de mayo el 17 de mayo que planificaron este mismo procedimiento ya el 8 de mayo que coincide justamente el equipo se estructuró el equipo de agentes policiales estructuró ese procedimiento irregular el 8 de mayo coincide que nosotros si salimos también para ejecutar ese procedimiento y tuvimos que volver por inclemencia del tiempo la aeronave no ingresó al país bueno entonces hubo una serie de construcciones que solamente hilando y concatenando los medios probatorios se pudo dar y efectivamente escuché que la jueza del caso dijo que hubo un cúmulo probatorio y realmente fue así la construcción para determinar la responsabilidad y no solamente de los agentes policiales que estaban en el escenario sino a los superiores jerárquicos que ordenaron este procedimiento creería yo que es una conducta emblemática o una condena emblemática por este punto porque no solamente están sancionados los condenados los de menor rango que estaban en el lugar sino los superiores que gerenciaron y articularon este procedimiento se llegó también a las cabezas que no estaban ahí en el lugar claro sí que no estaban en el lugar la intervención del comisario general en ese momento el señor Cristino Aranda era comisario general de San Pedro él nos tuvo en el lugar él nos tuvo como parte del campamento que tuvo una participación en esos hechos claro por eso hablo de que se hizo una construcción tipo para ir determinando su grado de responsabilidad siempre caen los soldados por decirlo así es así la otra persona condenada con una de las condenas más altas también era jefe de la GEO en ese momento él facilitó las armas él facilitó el grupo de personas él le introdujo a este grupo de personas a ese inmueble que es un inmueble considerable importante que tenía un ato de ganado que escuché también que ya comunicaron que se comisó el inmueble así como los ganados que fueron incautados en ese momento yo hablo un poco de esa construcción que cuesta tanto hacerlo desde el ministerio público en cuanto a la intervención de los superiores jerárquicos en estas acciones claro siempre para que la gente entienda siempre es más fácil probar la participación de los que estaban más cerca del hecho y aquellos que lo planifican o lo financian requieren un trabajo más fino ahora claro claro aparte que con respecto a los que estaban en el hecho teníamos la flagrante por eso es más fácil probar era una cuestión sí claro pero de repente hay que investigar mucho más para saber bueno quiénes le dieron las órdenes las armas financiaron quiénes son digamos las cabezas de eso claro claro y quién quién facilitó esa información para que para que estas fuerzas tengan claro porque tenemos un punto importante hubo un un agente policial que sí formaba parte de la estructura de narcotraficantes que sí fue condenado por tráfico internacional de drogas y que en ese momento se desempeñaba como subjefe de la comisaría de ese mismo lugar o sea un subjefe de una comisaría era narcotraficante era el medio o era la persona que habilitaba a que descienda la aeronave informaba si en ese momento había o no algún riesgo si alguna autoridad nacional estaba ahí si había gente en la zona así mismo entonces también esta persona fue condenada a una sanción de pena privativa de 13 años 13 años o sea penas fuertes en todos los casos sí pero esta persona sí fue condenada como parte de la estructura entiendo no solo por la extorsión digamos no no porque él no participó en la extorsión era la autoridad de la zona que habilitaba y que permitía que esta aeronave de sienda y que mantenía ah ok pero fue una investigación muy completa entonces sí así fue abarcó todos los segmentos de este grupo narcotraficante ambas sí la facilitación que le daban en ese momento las autoridades el agente policial de mayor rango con su jefe de comisaría ¿cuántos condenados en total doctora se acuerda? sí nueve condenados nueve agentes policiales condenados que estaban en servicio nueve agentes policiales sí y cuatro personas que fueron condenadas por tráfico de drogas trece condenados en total sí y dos personas fallecieron en el transcurso de ese proceso que también estaban acusados uno de ellos y otra persona tuvo otro ¿cuál es la pena más leve que se aplicó en este caso? diez años diez años es una pena más leve o sea son penas nueve nueve son penas fuertes nueve años nueve años para el último eslabón de la estructura que eran las personas que estaban preparando la pista que proveyeron combustible que estaban alistados ahí para cargar la aeronave para hacer el refuerzo del combustible y que la avioneta vuelva doctora ¿usted era fiscal de dónde en ese momento? de la unidad antidroga de la unidad aquí de la capital sí ¿y continúan la antidrogas? no no estoy estoy desafectada de la unidad sí estoy llevando todos los juicios que ya o todas claro o todas las causas en realidad porque son varias que están pendientes de juicio pero ya no están más en antidrogas no 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 ya no por decisión de sus superiores sí sí comprendo ¿y dónde está ahora doctora? estoy en la fiscalía número uno de medio ambiente ¿aquí en la capital también? en la unidad sí ¿quién es el adjunto a cargo de medio ambiente? voy a ir curiosidad porque no sé hay varios adjuntos porque la doctora Artemisa es la de Asunción nosotros tenemos competencia en Central ahí está el doctor de Gáez Moreno en anteriormente ¿no hay un adjunto que sea el jefe de todo lo que sea a mi delito ambiental? ya no 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 ahora cada uno cada adjunto es jefe de su comarca por zona sí ¿y antidrogas? antidrogas en este momento está la doctora Soledad Machuca Soledad Machuca sí gran trabajo de la misa sí muy buen muy buen trabajo abarcando todas las aristas porque siempre nos quedamos con el peón claro con los soldados con los soldados acá se llegó a jefes policiales y a jefes del narcotráfico mientras nos ataque la complicidad del sector público de la aduana de la marina de la policía va a seguir va a seguir porque ellos son la ruta básica doctora y bueno ¿satisfecha con el resultado? yo creo que descansaba lo que estoy era mucha mucha presión la gente no sabe doctora los abogados cuando terminamos un caso grande el alivio que sentimos sí realmente es así es así muy difícil felicitaciones doctora gran trabajo sí muchas gracias muchas gracias gracias por la comunicación doctora que estén bien igualmente igualmente hasta luego usted está escuchando pds lorena ledema fiscal de medio ambiente fiscal de medio ambiente ahora sumariada sumariada calle calle